Estamos oyendo The Chain, la canción clave de la película Guardianes de la Galaxia Vol. 2. La fui a ver ayer, la fui a ver doblada al español. No voy a hacer una reseña porque estoy ahí. Es decir, hago, doblo a uno de los personajes principales, a Rocket Raccoon. No puedo hacer una reseña. Bueno, pero se trata de que salvan la galaxia. Bueno, no, espérame. No, espérame. Sí puedo hacer una reseña. Pues sí. Yo ya la vi. ¿Ya la viste? Sí. Y no adoraste, no reíste muchísimo. A ver, te voy a platicar. A mí me gustó más la número uno, el volumen uno. Ajá. El volumen dos, por momentos sí, por momentos no, te están llamando de los Guardianes de la Galaxia. Que te calles. Que no puedes decir nada. Que no puedes decir nada porque va a haber parte tres. Ah, sí. Va a haber volumen tres, sí, ya lo sé. A mí me gustó más la uno. Me quedo con la uno, me pasó como con los de Glee. Ajá. Que en la primera temporada eran muy angelados y ya en la segunda, como ya se habían dado cuenta que eran triunfadores, eran mamucos. Ajá. Y aquí me pasó eso con los personajes tan angelados de la primera, que ahora como ya son tan angelados y como son un poco antihéroes. Ajá. Entonces, pues ahora somos así como, como que más presumidos. Y entonces me, me pareció que la película le sobran algunas partes. Este, no me gustó tanto como la, como la primera. Yo la disfruté mucho. Ahora no la vi, no la vi contigo porque la vi con, la, ahora sí que la vi con Bradley Cooper. ¿Por él? ¿Por qué? No, está bien, está bien. No, pero no por falta de cariño. No. ¿Era la función que haría? Sí, 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 sí. Bueno. James Gunn, el director, dice que la primera era cómo se forma una familia. Ajá. Y luego ya es cómo vives como familia. Y no se aguantan unos a otros, de pronto ya las manías de, o sea, Rocket está friegue y friegue y friegue. Les hace chistes crueles a todos. Ya no se soportan. Ajá. Eso, eso es medular en la película, pero a mí me gustó muchísimo.